¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y me acompañan aquí Misael Gómez. Bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí. Y Fernando Velázquez. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, ahora en esta mesa vamos a tocar nuevamente lo que es la crisis de León, porque resulta que hoy, el día lunes, amanecen ya como el colero general. Es decir, solamente tienen un punto, dos goles anotados y cuatro recibidos. Lo que ha mostrado el técnico Pisi es una mejoría inminente en la zona defensiva a partir del juego con el América. Pero la realidad es que ofensivamente el equipo está dejando mucho que desear. Sobre todo en el partido contra Morelia lo podemos ver. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto, Fernando? Es un tema muy grave. Ya lo comentábamos, de hecho, la semana pasada, el tema de los refuerzos, que es algo que el día de hoy vuelve a salir a relucir, porque se habla de una posible salida prácticamente inminente de Jamison Rivera. Un refuerzo que ni la temporada pasada ni en los pocos minutos que ha tenido en ese torneo ha rendido los resultados o ha rendido los frutos que se esperaban. Tenemos muy claro que un refuerzo, y más siendo extranjero, pues debe rendir al doble o al triple que se lo exige a un joven o a un jugador mexicano. O a un novato. Exactamente, porque no estás ocupando una plaza de extranjero. En el caso de Jamison Rivera, pues las pocas oportunidades que se le han dado, porque hay que reconocerlo, han sido pocos minutos, pues no, simplemente no ha dado un buen juego, no ha abonado al equipo, y la afición lo ha visto así, tan es así que lo abucharon en el último partido contra Tigres cuando fue local. En este partido ni siquiera viajó para Morelia, entonces se habla de la llegada de este jugador del Rodrigo Mora. Exactamente, Rodrigo Mora. Habrá que ver cómo, porque ya se le vino el tiempo encima a Pizzi, estamos hablando de que ya pasaron tres jornadas en lo que el jugador se acopla, porque incluso Ignacio Canuto todavía no aparece, hubo problemas por ahí con su pase, entonces creo que es producto de una muy mala planeación que tuvo la directiva del Club León, que no invirtió en refuerzos, que Pizzi primero decía que no necesitaba refuerzos y ahora ve que sí necesita y está haciendo cambios. Total, luce una temporada bastante sombría para el Club León. En mi humilde opinión, yo siento que faltó mucho trabajo de pretemporada y que ahorita estamos viendo ese cambio, ese acoplamiento entre jugadores, cuerpo técnico y todo, y aparte esos errorcitos, es increíble que en esta época del internet y de las telecomunicaciones no llegue un pase internacional de un jugador, que ya vayan, no una ni dos jornadas, ya van tres jornadas que no puedo aprovecharse ese jugador que no costó dos pesos su transferencia ni nada por un trámite de papeles. Es increíble eso. Sí, sobre todo cuando es tu único refuerzo, en el caso de León, el único extranjero, entonces todos están esperando que Canuto sea la salvación de la defensa, pero habrá que ver, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que, bueno, ahorita estamos viendo que es prácticamente el mismo plantel, a excepción de Derley, que se fue y, bueno, no tomó en cuenta Canuto ahorita porque no ha debutado. Pero la falta de contundencia de este León, que tiene que ver mucho con la estrategia de Pizzi. Por ejemplo, contra Tigres jugó con un solo delantero en el inicio con Bocelli. Bocelli en la punta. Y en este partido, aunque inició con Zabat también acompañando a Bocelli, no se ve una mejoría de León, siendo que eso siempre era su fuerte. A mí es lo que me llama la atención. Creo que los jugadores no han terminado de acoplarse al sistema, como lo manifestó el Ariz Hernández. Y pues además que él, que también yo soy de los que cree que un técnico también debe de acoplarse un poco a lo que ya tenía. Sobre todo tomando en consideración que él no tuvo una pretemporada larga como la que se ve en verano, ¿no? Sí, definitivamente tiene mucha razón. Lo que yo le atribuyo, lo que alcanzo a ver, digo, son apenas tres partidos, insisto. No se puede hablar ya de que ya Pizzi tiene bien definido el cuadro, su estrategia de juego. Pero hay que recordar cómo jugaba Matosas un poco. Gran parte de su ofensiva, que era muy explosiva, se debía no solo a los delanteros, que sí tenían buena parte de este papel, sino también a los volantes que manejaban, que se incorporaban tanto. No solo los volantes, también los laterales. Ahí llegaba el Gulli, en su momento el Chapo Montes, Elías Hernández. Todos iban al frente y todos bajaban a defender. En el caso de Pizzi, creo que le hace falta, sí, para su modo de jugar, más delanteros. Creo que Zabá no... No, pues... No, a veces de Zabá, Fer. Unos juegos buenos, otros malos. Martín Bravo, que llegó como refuerzo, pero no le ha ido tan bien como se esperaba. Boseli, que ha sido, creo que, de los jugadores más regulares, pero que está muy solo al frente. Entonces, lo que mencionabas también la semana pasada, es un León que en todas sus líneas muestra carencias. Sí, lo que pasa es que falta ese acompañamiento que le daba Matosas a los delanteros. Ahorita los delanteros están más descobijados que en la era Matosas. Y eso es lo que le falta a Pizzi, que Pizzi, como mencionas muy bien, también se tiene que acoplar al equipo, no nada más llegar y imponer su sistema, sino si están jugando con un sistema diferente, tratar de no cambiarlo al 100% de la noche a la mañana, sino poco a poco, sin meter su firma, sin meter su estilo, pero... Pero gradualmente. Gradualmente. Eso siento que es lo que le está fallando a Pizzi y... Una mala suerte. Y la verdad, varias fallas de... Pero no es mala suerte, es falta de contundencia. O sea, hay jugadas, el Chavito y ahí Ruiz, que falló una también increíble. Pero bueno, son al final detalles y goles. Creo que lo rescatable de este partido es que, si hablamos de merecimientos, es el primer partido que León merecía ganar. Sí. Realmente sí. Eso ya representa una ventaja, bueno, un poquito de avance a comparación de los otros partidos. Sí, sí, aunque bueno, aquí tendrán que trabajar mucho la contundencia, porque definitivamente si van a seguir así, pues estarían como las chivas, ¿no? Como han estado en torneos anteriores. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora, curiosamente lo del ex técnico de León, de Gustavo Matosas, que también está teniendo problemas a la hora de... Bueno, que la América está teniendo problemas para anotar. Y que sí, siendo que él imprimió esto, esta filosofía, esta manera de jugar donde León era sumamente contundente. En el partido contra Puebla, el América se ve también carente, ¿no? Ahí a la hora de ser contundente. Es que la verdad, Matosas, yo siempre lo he dicho, que no es un técnico para la América. ¿Por qué la América se deshizo del turco Mohamed siendo campeón? Porque nadie le convenció las maneras en que fueron campeones. Empataron con las chivas, no pudieron con los Pumas, el Cruz Azul los goleó. Entonces, llega Matosas y aquí en Matosas estaba muy acostumbrado a que lo cobijaran, a que con que no descendiera le celebraran todo. Aquí en León cuando dijo si pierdo me voy, no, pues no te vayas como tres. Y en cambio en el América sí dice eso de si pierdo me voy, le van a decir, pues te estás tardando, mijito. Y aparte, ahora tiene una presión no solamente de ser campeón con el América, sino de jugar bonito y de convencer. Si recordamos, en la América de este Mohamed, en la jornada 6 llevaba 18 puntos. Iba completamente invicto y con todos ganados. Ahorita este América no sale de un empate, de ganarle al León muy apenas por errores tontos del León. Yo en lo personal no coincido contigo, Misael, porque son circunstancias muy, muy, muy distintas. En primer lugar, ¿por qué salió Mohamed de la América? Yo creo que más allá de lo deportivo se debió a cuestiones más allá de la cancha, ¿no? Que se habla ahí de conflictos con la directiva, conflictos con algunos jugadores y bueno, como bien mencionas, pese a ser campeones termina saliendo. Matosas, el gran éxito que tuvo creo con el León se debió a que formó equipo. Formó equipo desde Ascenso, lo trabajó, le respetaron un proceso completo, un proceso que terminó dando muy buenos resultados todavía después de ascender, que eso ya la afición siempre se lo va a agradecer. Gana un bicampeonato que no es poca cosa, se convierte junto con el Pumas los únicos dos equipos que han tenido bicampeonatos en torneos cortos y logra sacar de jugadores que no es, que habían sido como las migajas de otros equipos, los lleva a su máximo potencial, caso Gullit Peña y Luis Montes, que hasta la selección llegaron. En el caso de la América hicieron inversiones millonarias, tienen una delantera de temer, de verdad, que con solo los nombres la defensa se pone a temblar, pero todavía no logran captar el sistema de Matosas. Estamos hablando tres partidos nada más, Matosas todavía no logra ponerle el sello. ¿Por qué también? Porque hay una gran presión sobre él. Sí, es mucho mayor la presión. Cada partido que no gana es como una derrota para él, con la inversión que ha tenido. Realmente la América es para que a estas alturas tuviera los nueve puntos y fácil. Ahí está el detalle, no es el mismo equipo, no son las mismas necesidades. Por eso te digo, Matosas no es un técnico para la América, porque realmente Matosas no va a tener ese tiempo sin presiones para hacer un equipo, un conjunto, un buen vestuario. Ya sabes cuándo va a salir. No, yo te apuesto que para la próxima jornada, para la 4, la afición de la América va a corear el nombre del Turco Mohamed. Te lo apuesto. Bueno, lo que sí se ha manifestado de algunos aficionados, americanistas, es que sí les ha gustado efectivamente el estilo de Matosas. De hecho, la derrota que tienen contra los Xolos de Tijuana el partido anterior es un poco hasta circunstancial. Sí, porque fallan un penal. Falló un penal, les anulan por ahí un gol que probablemente sí era. Pero en este partido contra Puebla fue, o sea, el dominio de la América fue avasallado. Pero realmente el plantel que tienes debe de sobreponerse a esas circunstancias de que falles un penal, de los errores de arbitrajes. Si otros equipos logran reponerse, la América con mayor razón tiene la obligación de hacerlo. Sí, pero estarás de acuerdo que no, que ya por ejemplo lo de fallar un penal y ese tipo de cosas, pues ya no es culpa del técnico. Estamos hablando de que eso ya... Yo sí digo que sí es culpa, o sea, no lo cobra el penal. Pero tú eres responsable de que el equipo genera las suficientes llegadas para no solo depender de un penal fallado. Y de darle la seguridad y la autoconfianza suficiente a tu delantero para que tenga esa confianza de tirar un penal y no fallarlo. O sea, realmente sí es un poco responsable Matosas de eso. Mira, yo no creo que sea tanto porque el América de por sí está llegando. O sea, si vemos aquí todas las que tuvieron y la buena actuación del arquero, es un América que avasalla. Nada más que la diferencia que yo veo con Pisi es que Pisi está dejando de lado lo que hacía fuerte a León. Matosas está tratando de ser más ofensivo. Y tampoco ha dejado de lado lo que hacía bien el turco, que era defender. El América con el turco estaba bien defensivamente. El América con Matosas no está mal. Bueno, como yo creo en las cosas. No, no, no. ¿No? Pero también, bueno, se ha enfrentado equipos. El León no jugó del todo bien en el Azteca. Y bueno, ganó el América 3-2. Luego enfrentó un Tijuana ordenado, metió el gol. Luego, en el segundo tiempo, sí, prácticamente se dedicó a defender ese gol y le terminó resultando. Ahora enfrentó un Puebla también, que no es un gran plantel. Habrá que medir a este América cuando se enfrenta equipos realmente que estén mostrando un buen fútbol en todas sus líneas. Como el caso, yo ahorita pongo de bote pronto al Cruz Azul, que hasta el momento ha mostrado buenas cosas. Y ahí sí sería de ver qué tan a prueba ponen a la defensiva. Porque ahorita estamos solamente hablando de la ofensiva. Pero al América hay que checar también cómo está en la parte de atrás. Porque sí se habla mucho de los refuerzos que tuvo en la delantera. Pero atrás, que fue de la línea criticada, por ejemplo, se le fue Miguel Ayun. Sí. Entonces habrá que checar. Que sí es una baja sensible. Y bueno, ya pasando a otro tema, perdón, otro tema, sino otros partidos que también fueron interesantes. Es todo lo que tienen que ver con la zona del descenso. Aquí vimos al Puebla, pero también el de Leones Negros Chivas, que además fue de morbo durante toda la semana. Sí, las campañas mediáticas. Las campañas mediáticas de que esta es tu casa, ya no es tu casa, no sé qué, que el 30% de las acciones del Jalisco son mías, como decían las chivas. Pero el punto es que vemos un buen partido. Y de hecho, algunos lo catalogan como el partido de la jornada. Sí, fue un partido interesante. Digo, tenía un sabor especial. Esta rivalidad muy, muy añeja entre los Leones Negros y las chivas rayadas. La situación del descenso que ambos se enfrentan. Un Leones Negros que ha dejado hasta eso un buen sabor de boca. Con un plantel no tan limitado como el torneo pasado, pero tampoco lleno de estrellas como otros. El chivas, a su modo, creo que va elevando su calidad de juego. Y lo que más les importa tanto a Leones Negros como a chivas es sumar. Y creo que en esta ocasión a Leones Negros le faltó suerte, le faltó contundencia, para poder amarrar un triunfo que al final, a ocho minutos de que se termina el partido, o más bravo se lo saca de las manos. Y ambos reparten un punto que creo es justo, ¿no? Al final de cuentas, por lo que vimos en el partido. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Fer. Ahora, también contundencia le faltó a Chivas. Sí, ambos equipos tuvieron muchas para anotar y las perdonaron. Sí, sí, en eso coincido, por ejemplo, también de destacar la gran falla de Jair Pereira, ¿no? En ese gol de los Leones Negros, ¿cómo cortar esa...? ¿Cómo cortar hacia dónde está Fidel Martínez, no? Eso es como hasta infantil. Falta de concentración completamente. Sí, ¿no? Y sobre todo esos errores al final pueden llegar a costar caro. Digo, estamos a la edad muy temprana del torneo, pero si te estás con el descenso no puedes permitirte ese tipo de errores. Tampoco el Leones Negros, el gol de Omar Bravo, un error garrafal en la marcación, que al final termina con más ganas que con técnica. Omar Bravo cabeceando el balón, lo mete, empata, pero Leones Negros creo que eso fue un golpe, sobre todo anímico, creo que les pesa mucho, ¿no? Pero también en el gol del Leones Negros también colabora mucho Luis Michel. A mí la verdad, Michel no me gusta ya como portero titular de las chivas. Yo siento que Toño Rodríguez estaba haciendo muy buen trabajo en el torneo pasado. Ok, que es muy chavo, pero para su novatez estaba haciendo buen trabajo. Y acá, si te das cuenta, Michel está papando moscas, no está en su lugar. Si hubiera estado en su lugar, aún a pesar del error de Jair Pereira, no hubieran, lo hubiera atajado ese tiro. Yo creo que aquí también lo que tendrían que hacer las chivas es vislumbrar algo a futuro, ¿no? Toño Rodríguez es muy joven, Luis Michel pues ya es más veterano, ¿no? Entonces, yo particularmente no lo catalogo como un mal arquero, pero sí creo que con lo que estaba dando Toño Rodríguez, debía de ser el titular porque estaba... Bueno, digo, vamos, en la portería de León ya lo quisiera, ¿no? A Toño Rodríguez. Sí, el problema es que en un equipo juvenil, digamos, por llamarlo de un modo al chivas, sí necesitas tener en el campo gente con experiencia, no por las cualidades que te pueda aportar como futbolista, sino en los momentos anímicos, cómo animar a tus compañeros, cómo gritar cuando se debe gritar, cómo alentar cuando el equipo va abajo. Entonces, esos jugadores al final de cuentas sí son importantes tenerlos dentro de la plantilla y en la cancha, ¿no? Si traes que sea más porque Michel tiene más experiencia en cómo organizar su defensa que Toño Rodríguez, sería creo que la única ventaja que tiene Michel sobre Toño. Bueno, y además aquí Fer también yo veo que también ya tiene nombres de experiencia en el campo, como es el caso de Salcido, de Bravo, de Alcastro, Ángel Reina que salió lesionado. Marco Fabián. Bueno, ahorita se nos acabó desgraciadamente el tiempo del primer bloque, pero volvemos.